Hola España, muy buenas tardes. Ahora estoy aquí en el barrio donde vivo de Reus, Tarragona, España. Estamos haciendo un paneo, vamos a hacer un paneo ahora, en el barrio de Reus. Pueden observar el día de hoy desoleado y unos hermosos árboles como están ahí. Ahí lo pueden ver, que tranquilidad diferente a la de la República Dominicana. Ahí están los pisos, los edificios, los apartamentos de la vivienda de los centrarios de Reus. Como pueden ver, la iglesia que tenemos aquí, la albera, de la casa donde vive mi esposa. Ahí está. La tranquilidad, aquí en España. Escribiendo otra canción, de escaleras al cielo, busco un sitio pa' saltar, que me dé alas pa' volar. Realidad a ras de suelo, con las manos levantas, no nos vieron al pasar. Cuantas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo, duerman la imaginación. Ahora estamos entrando al verano, la cual es igual a la República Dominicana, caluroso. La única diferencia del invierno es la hostia de aquí, con el frío enorme que hace. Este es el barrio de Reus, anticuario, de donde estoy viviendo en estos días. Bueno, llevo una semana y me estoy adaptando, pero es importante. Aquí está el edificio donde vivo. Tenemos aquí debajo, una carnicería. Y aquí en la esquina, un banco español. Miren la patola dominicana, al estilo dominicano, mayormente. Con esta tranquilidad, cualquiera duerme hasta abajo de la mano. Y aquí pueden ver una cafetería, la cual es un colmado al estilo de la República Dominicana. Por aquí es una cafetería. Esta es la calle Antiguario. La compañía, el futuro que vendrá, dice que depende de un hilo. Y ahí está la edificio, la cual vivo. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá, dicen que depende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. pues nada seguimos grabando más luego, nos vemos más tarde adiós